Buenas tardes. Bueno, como no puede ser de otra manera, empezaré, como es lógico, agradeciendo a la Fundación Tripartita la oportunidad que me da de estar aquí y, sobre todo, la oportunidad de haber participado en estas dos jornadas, en estos dos días, y haber aprendido todo lo que he podido aprender del intercambio de experiencias y de las ponencias que ha habido. Bueno, seguro que hoy soy más competente en mi trabajo que ayer, aunque no tenga la acreditación correspondiente. Una de las cosas que he aprendido es que creo que me acerco más al perfil de la media cometa que al de la taúd, que hemos visto en la presentación de Carlos Andreu, una presentación ciertamente muy interesante. Y digo esto porque, de las cuatro patas que definían la cometa, yo creo que tengo tres más o menos equidistantes, que es el interés por la familia, por los amigos y por el trabajo. Por el tema de la salud, a la vista está que no hago mucho deporte y tampoco demasiado dieta, pero en las otras tres patas, más o menos, creo que estoy equidistante. ¿Por qué lo digo? Pues porque cuando hace unos meses empezamos en la empresa a plantearnos, bueno, a conocer el tema del procedimiento de la cualificación, pues yo lo primero que me planteé es lo que decía antes Adolfo, para qué, para qué, qué ventajas podían tener los trabajadores y qué ventajas podían tener las empresas, fundamentalmente los actores principales del tema. Entonces, esto fue lo primero. Por eso digo que yo creo que me planteé las de mis amigos y mis hijos como trabajadores y que tienen una carrera por delante, qué ventajas podían tener ellos y, evidentemente, la empresa como responsable de formación que soy. Bueno, en principio, cuando me planteé lo de la empresa, pensé, bueno, una empresa como la nuestra, pues qué ventaja va a tener. Ya sabemos qué cualificación tiene la gente, o sea, sea formal o no sea formal, pero tenemos un expediente de cada persona con toda la formación que le hemos dado, con un historial profesional de qué funciones ha hecho, con lo cual, pues nosotros ya lo sabemos. ¿Para qué quiero yo que lo sepa alguien más para que esa persona sea más atractiva para otra empresa? Por lo tanto, en principio, pues no tiene por qué ser interesante para la empresa. Pero rápidamente cambiamos la opinión. Rápidamente nos dimos cuenta que no era este el enfoque, el enfoque adecuado. Y no es el enfoque adecuado desde el punto de vista de nuestra empresa, porque entendemos, como ha comentado Julia, que esto, esta acreditación puede dar pie a una motivación en aumentar la formación por parte de los trabajadores. Está claro que la acreditación de algunas unidades de competencia que no completan titulaciones completas, o sea, titulaciones, sí que puede dar pie a que haya trabajadores que se animen a completar esas titulaciones y no conformarse únicamente con la acreditación de la unidad de competencia. Entonces, entendemos que la empresa va a ganar si los trabajadores se animan y trabajan. Evidentemente, también hay otro motivo, y es el propio interés de los trabajadores. Es decir, si los trabajadores de la empresa tienen interés en algo, y la empresa puede facilitar ese algo, pues es bueno para la empresa, es bueno para la empresa. Estos son los principales motivos que yo entendí que la empresa le podía interesar. Y ahora explicaré un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros en este terreno. Bueno, retomo un poco el tema, los intereses de los trabajadores. Nosotros tenemos, creo que no seremos una excepción, SEAD, yo creo que prácticamente todas las empresas, pues tenemos trabajadores de distintos perfiles. Aquí se han hablado durante estas dos jornadas que, bueno, pues España en general tiene un perfil de universitarios en cuanto a cantidades similar al resto de Europa, más o menos. Pero, lamentablemente, una gran parte de estos universitarios está ejerciendo funciones no relacionadas con los estudios que ha ejercido. Por lo tanto, tiene que adquirir competencias para los puestos que está haciendo. No le sirve lo que estudió en su momento para hacer funciones diferentes. Por lo tanto, está bien que se le reconozca la competencia en las nuevas funciones. También tenemos, como es lógico, trabajadores que no tienen una acreditación, no tienen una cualificación oficial, pero sí tienen competencias. Tienen competencias porque, más que por la experiencia, que cuando yo oigo hablar de experiencia, la transformo a formación. Formación no oficial, pero al final formación. Los cocineros que comentabas tú, pues seguramente no habrían pasado más de 50 horas en el aula, pero seguramente sí que han sido instruidos adecuadamente en su puesto de trabajo por otros cocineros más expertos y alguien les habrá aconsejado qué cosa tienen que hacer para todo, para conservar los alimentos, para hacerla más... En definitiva, la competencia la tienen y, por lo tanto, es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, pues nosotros, o bien por formación informal de la propia empresa, generalmente es por esto o por institución en el puesto de trabajo, pues hay una cantidad de trabajadores que no están cualificados y que pueden acceder a este camino, que es interesante no tanto, como decía al principio, para la empresa, sino para ellos mismos, porque en el mundo laboral en el que estamos y más en lo que van viniendo, pues estas historiales profesionales, como alguno de nosotros que llevamos veintitantos años en una empresa y tal, yo estoy seguro que mis hijos no lo van a tener. Por lo tanto, es interesante que puedan acreditar, en cualquier caso, las competencias que hayan adquirido. Por lo tanto, yo creo que esto es importante y todo el mundo tiene derecho a poder acreditarlo. Y, por último, también hay otro aspecto de acreditación y son los trabajadores que están acreditados, pero están acreditados caducaos. En su día, para pagarme la carrera y demás, pues trabajaba de lineante y trabajaba de lineante con una FP. Yo hice en paralelo la FP dos años para poder ganar dinero y poder trabajar y poder estudiar. Pues, este título hoy no me sirvió para nada. Delineante de hace treinta años. Ahora me ponen un técnico delante y yo sabría dibujar, pero cualquiera se reiría. Diría, este está en el museo, ¿no? Es decir, y en cambio hay delineantes que se sacaron el título en el año 72-73 y que ahora están haciendo perfectamente su función con nuevas tecnologías, CAD-CAM, etc. Porque se han adecuado, se han adecuado. Ya no tiran de tiralíneas, ya no tiran de regla. Es otra tecnología diferente, pero se han adecuado. Pero no están acreditados. No tienen la acreditación de las últimas tecnologías, de las últimas formaciones profesionales que acrediten la formación que tienen actualmente. Entonces, estos profesionales, con el tiempo, a medida que la tecnología, la técnica va evolucionando, pueden también ir acreditando oficialmente que están al día. Es decir, yo creo que esto es una oportunidad no solamente para las personas que no tienen ninguna cualificación, sino para muchos otros campos que sí la tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que… No sé, no sé cómo irá la cosa en cuanto a participación en España. Todavía no tenemos experiencia más que esta que hemos hablado. Tenemos la referencia de Francia, pero tampoco es la misma situación la de España que la de Francia. No es la misma. En Francia, como decía, pues a lo mejor a nivel de universitarios tienen lo mismo que nosotros, pero a nivel de trabajadores cualificados cuando empiezan a trabajar, cuando salen de la escuela, tienen bastante más que nosotros. Nosotros, desgraciadamente, según los últimos estudios que leí, pues estábamos alrededor de un 50% por debajo de la media europea. Con lo cual, en cambio, las empresas no podemos permitirnos el lujo de tener trabajadores no cualificados. Está clarísimo. Si queremos ser competitivos, pues no vayas con cuentos a nadie diciendo, es que yo he fichado a alguien que no está cualificado, pues cualifícalo tú. Y eso es lo que hacemos las empresas. Las empresas, en fin, a través de los programas de formación continua, etcétera. Estamos parcialmente, aparte de los casos que he comentado antes, estamos parcialmente compensando el déficit que existe en España en el sistema educativo reglado. Parte de los esfuerzos que nosotros hacemos son esfuerzos que no deberían de sufrir las empresas. Nosotros podemos, siguiendo un poco con el ejemplo que ayer se ponía, cuando se habla de instrucción en el puesto de trabajo o profesión, nosotros, las empresas, debemos de instruir a alguien cuando compramos una maquinaria de una nueva tecnología, un robot de última generación, pues evidentemente hay que instruir a las personas para que lo lleven. Pero lo que no deberíamos de hacer es tener que formar a alguien en el oficio de electromecánico de instalaciones. Tendríamos que transformarlo a esto, pero no en el tomecánico. Como ejemplo, bueno, nosotros, SEAT, quizás seamos un poco una excepción en este tema. Nosotros tenemos nuestra propia escuela de formación profesional, donde se forman chicos jóvenes que luego pasan a la cantera de la empresa, porque encontramos este déficit importante de cualificación para las últimas tecnologías. Y, bueno, esto hace que la empresa tenga que sostener una escuela de formación profesional, con todo el equipamiento, toda la estructura que eso lleva. Como se puede imaginar, es costoso. Y cada año, pues, vamos reclutando la cantera. La cantera que, como en el Madrid o en el Barça, pues la cantera al final da raúles o da guardiolas. Y algunos que no, algunos van a segunda división. Es decir, algunos, como mi jefe, vicepresidente de Recursos Humanos, salió de esa escuela hace unos cuantos años ya. Y otros, pues, continúan como técnicos, progresando todo el mundo, pero cada uno al nivel de lo que luego ha ido desarrollándose, ¿no?, como está claro. En definitiva, yo creo que el procedimiento es un procedimiento muy interesante, tanto para las empresas como para los trabajadores. Nosotros estamos, en este momento, espero, ultimando un acuerdo con el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña para encauzar y para empezar ya con el proceso de homologación de los cursos internos que nosotros hacemos que sean equiparables, evidentemente, al sistema, a las unidades de competencia o de cualificación. Y, por una parte, y por otra parte, empezaremos también con un proceso interno también para que los trabajadores que estén interesados facilitarles el acceso a esta cualificación. Esto no va a ser fácil, es complicado. Nos preocupa que las expectativas que se generen sean superiores a lo que luego vamos a todos los que estamos implicados, como decía Julia, en el proceso y ahí asumo totalmente la parte que decías de empresa. Creo que el peligro que tenemos es que las expectativas sean superiores a lo que luego al final. Y si no hay un proceso que sea, como decía ayer la secretaria de Estado Maravilla, el rojo en general, cuando hablaba de la agilidad, rapidez y demás en los procesos, si no hay un proceso ágil, si no hay un proceso creíble, si no hay un proceso que económicamente no sea un gravamen ni para los trabajadores ni para las empresas, pues va a ser un proceso que frustraría muchas expectativas. En definitiva, y aquí finalizo mi intervención, creo que es un procedimiento que es muy interesante y pido a todos los que estemos implicados en el tema que nos interesemos y que nos esforcemos porque el proceso sea exitoso. Nada más.